una buena imagen es la mejor carta de presentación que puedas tener para cualquier producto o servicio pero en el concepto de una buena imagen va más allá de un vendedor con una sonrisa bonita o revista o un local reluciente es toda una imagen gráfica y en este vídeo te voy a explicar un poco más de cómo grabarte para que no sea tan difícil a la hora de hacer tus vídeos para tu curso digital lo primero es que ya dividimos básico verdad una estructura básica el inicio el desarrollo y el final de nuestros vídeos ok entonces el inicio y el final puede que sea lo más importante que se vaya a grabar al frente cámaras es decir es la parte donde sí o sí yo recomiendo que haya una persona hablando y diciendo esta introducción el desarrollo no es tan importante que exista una persona a no ser que sea un tema donde sí o sí enseñas a alguien cómo hacer algo entonces en esta en esta ocasión lo más importante es que cuando vayas a grabar grabes primero el inicio y el final de la del vídeo es decir la introducción y la conclusión y que el medio ya luego te tengas más tiempo más tranquilidad para hablar y decir y desarrollar el tema que estás dando en tu curso digital otra cosa es que es muy buena idea tener un teleprompter pero para tener un teleprompter es importante que todo esté escrito tal cual como lo vas a grabar porque porque las letras van a comenzar a bajar o como va a comenzar a subir y es importante que vayamos leyendo poco a poco si no tenemos habilidad leyendo va a ser complicado utilizar el teleprompter entonces para que esta habilidad vaya más ágil lo recomiendo es que te leas tus guiones unas cinco o diez veces para que se note de manera natural ya que es toda una habilidad con respecto a las cámaras una cámara como tu webcam puede funcionar y hace el trabajo perfectamente ya luego puedes seleccionar una dos o tres cámaras que a nivel de edición va a hacer que tus vídeos sean más dinámicos con respecto a los programas para grabar en pantalla te quiero recomendar algunos que funcionan muy bien y que logran grandes resultados windows 10 entre sus pros podemos encontrar que es gratuito y que te permite hacer streaming en sus contras tenemos que es muy básico y que sólo permite grabar una aplicación a la vez youtube catcher también es gratis también además graba sonido el del micrófono y del ordenador y su peor desventaja es que sus archivos de vídeos son bastante pesados jing sus ventajas es que es gratuito la grabación es con micrófono las desventajas que solamente graba cinco minutos formato de vídeo poco poco común verdad el obs es un gran opción por sus pros como por ser un programa muy avanzado de grabación de audio con distintos canales y puede grabar webcam y todo la cosa es que no incluye edición de vídeo y puede ser complicado y finalmente para mac me encanta quick time porque tiene la opción de grabar pantalla y es muy versátil y logra todas estas opciones y es gratis en mac los planos ideales un plano que muestre la mayor parte de tu cuerpo es decir en un plano americano un plano general es decir el mejor plano para hacer cursos virtuales y que sea fácil de grabar y que no haya mucha complicación y que nos sirva para editar y arreglar errores es el plano medio porque porque el plano medio mostramos nuestras manos que son muy comunicas y como en comunicativas y además el plano medio si yo cometí un error hablando nada más hago una pausa espero 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 retomo la idea y ya luego en edición puedo pasar de este plano a este plano digitalmente hacer un zoom digital y ya lo puedo resolver es decir pasar de plano medio a primer plano plano de primer plano a plano medio y así sucesivamente y así voy eliminando los errores que ocurren entre esos en esos momentos donde solucionamos con estos zoom digitales otra cosa que es muy importante la escenografía la escenografía si bien podemos poner una pantalla blanca atrás y ya si queremos mostrar que nuestros vídeos o generar que somos expertos en algún tema sería bueno crear una escenografía yo recomiendo que sean espacios es que sean esquinas verdad esquinas en tu cuarto porque así da profundidad entonces puedes poner varias cosas en esas dos paredes y eso genera profundidad y hace que los vídeos sean más agradables y no nada más una pantalla blanca ahí mientras vas hablando